¿Qué es la gestión cultural latinoamericana? De un ejercicio empírico, también producto de una necesidad de organizar un poco las diferentes expresiones culturales, las expresiones artísticas, las expresiones del patrimonio, las expresiones identitarias de diferentes comunidades. Con un ejercicio puramente empírico, porque la gestión cultural no existía como una estructura profesional reglada. Pienso que entonces hay unos primeros momentos que tienen que ver también con la historia de los territorios en sus estructuraciones. Y que uno si rastreaba, pues podría decir y argumentar que la gestión cultural no nació ayer, sino que también tiene muchos, pero muchos años. Yo decía en mi exposición que la, por ejemplo, la religión y como institución y las congregaciones, pues todo lo que han hecho al inocular nuevas, como su cosmo, o diferentes formas explicativas de la relación del hombre con la naturaleza, era un proceso de gestión cultural. De cómo crear imaginarios, de cómo crear imaginarios, cosmogonías, simbologías, que son por esencia parte sustantiva de la cultura. Entonces, digo que ahí hay unos acervos históricos de revisar en las formas, por ejemplo, de evangelización en nuestros países de América Latina, cómo transformar visiones de cosmogonías, como dice Roger Bartra, por ejemplo, de nuestras comunidades indígenas. Un solo ejemplo es que nuestras comunidades indígenas eran polígamas y politeístas, y les cambian su forma de ver el mundo por un dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, un ovni, o sea, un objeto venerado, no identificado, añadiría yo, que construye una manera de relacionarse con las divinidades, completamente distinto a todo lo que fue el pensamiento griego, por ejemplo, que los dioses eran humanos, y eran dioses que cometían errores, y eran dioses y diosas. Y todo eso ha sido transformado. Fue transformado también el monoteísmo, perdón, la monogamia, la poligamia, por la monogamia. Y ese cambio fue un cambio fuerte también en las estructuraciones de las nuevas sociedades, porque entonces hoy en día es visto como un problema pecaminoso, fuera de normativas legales, e incluso sancionado, moral, ética y materialmente también. Entonces digo que todos esos elementos así, de un solo ejemplo, muestran procesos de gestión, porque son construcciones de dimensiones simbólicas, y son procesos de construcción de identidades, y de cosmogonías del mundo, y de sentidos de realidad, sentidos de realidad. Si uno toma como definición de que la cultura es la dimensión simbólica o expresiva de las sociedades que dan cuerpo a las instituciones. El otro elemento es, ya sí, en la era, llamémosla del siglo XX, que adquiere carta de existencia, la constitución de los Estados-Nación, de la patria, del territorio, ahí hay un proceso muy fuerte de construcción y de gestión cultural, en base a la configuración de los Estados modernos en América Latina también. Entonces uno diría, sí, hay una gestión cultural gubernamental, que incidió directamente en ese proceso de constitución del Estado-Nación, como dice Alanturano, la constitución de una sola lengua, la definición de una sola lengua como la lengua, la lengua, dicen materna de nuestras sociedades, cuando nuestras comunidades indígenas, en el caso que lo llamo, 57, 67 comunidades indígenas, de esas hay más de 40 lenguas completas, que si bien eran de transmisión oral, sí permitían también una construcción silábica y de alfabeto. Sin embargo, se plantearon como lenguas menores, y como decían que no eran lenguas, sino dialectos. Esos son procesos de visión también cultural, cambios de los lenguajes de las comunidades, y afianzamiento de una lengua como es el castellano y español, como una lengua obligatoria de toda la sociedad. Eso es un proceso de gestión cultural también. Pienso entonces que de los años 40, 50, hay unos cambios sustantivos, con la constitución de la UNESCO, de Naciones Unidas, que intervienen directamente también en la conformación de discursos para el sector de la cultura, en el aclimatamiento también de las violencias y de lo llamada la famosa Guerra Fría, en el aparecimiento desde UNESCO de las conferencias mundiales de políticas culturales. La primera conferencia en 1970 dice aspectos administrativos y financieros aspectos administrativos y financieros. Ese solo hecho de poner el rótulo administrativo entonces estaba planteando cuáles eran las formas de intervención y de acción en el sector cultural. Claro que con una lógica más estatal que el reconocimiento de la actividad diseñada y ejecutada por las mismas comunidades. Entonces, uno podría decir también que la gestión cultural surge de unos ejercicios empíricos de otras profesiones que por encargo también se ven obligadas a intervenir y a generar procesos de organización desde el Estado, desde el sector privado, porque el sector privado no nació ayer. Hollywood, desde que nació el cine, como expresión que dicen que el cine es de las artes que se conoce su principio y su nacimiento distinto a otro tipo de expresiones artísticas, como la pintura. La pintura nace con las cuevas de Altamira pero no se sabe si eso es cierto o no porque puede haber otros petrovifios de nuestras comunidades indígenas que son milenarios antes que las mismas cuevas de Altamira. Sin embargo, pues no son tenidas en cuenta en esas indagaciones. Entonces, digo, sale una gestión cultural producto de la necesidad de organización también del sector cultural en todas las naciones en un momento dependientes, por ejemplo, de las secretarías de Educación o de los ministerios de Educación y posteriormente con un sentido de cierta autonomía a través de la creación de institutos descentralizados estilo Conaculta en México o estilo Colcultura en Colombia. En Colombia, pues se da el tránsito hacia la creación del Ministerio de Cultura como en el objetivo de que hubiera un estatus de tú a tú con los otros ministerios de desarrollo, etc. Entonces, esa institucionalidad también obliga el ejercicio de unos funcionarios por lo menos con cierta experticia y conocimiento del sector cultural. Sin embargo, es asumido por otro tipo de profesiones como la administración o el derecho o ingenieros incluso o economistas. Pero pienso que no bastaba con que hubiera un proceso de organización de la institucionalidad oficial de la cultura sino que las comunidades son las creadoras de la cultura, la sociedad, la cultura es creada por la sociedad, la cultura deviene de la sociedad y se debe a la sociedad y que por tanto, pues, sus formas de actuación y de organización han sido también procesos autónomos de comunidades que después los estados terminan también legitimando vía normativas que facilitan los procesos de organización. La misma UNESCO Mundiacul 82 posibilitó el aparecimiento en todo el mundo de las famosas fundaciones sin ánimo de lucro con criterio de intervención en lo cultural. Ese tipo de promociones también obligaban funcionarios, obligaban recursos humanos con cierto nivel de formación para poder entender los procesos del sector cultural que todavía ni siquiera se hablaba en serio de la cadena de valor. No puede decir que se habla de cadena de valor del sector cultural más o menos desde la primera conferencia mundial también de 1970 que mencionaba como la conferencia de Venecia. Entonces, pienso que los tránsitos que ha dado la gestión cultural pasan por esos momentos históricos que ha tenido en cada sociedad también sus particularidades de conflictos, de crisis. Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial que se crea ese decaimiento, ese desasosiego social por las rupturas de familias, por la destrucción de ciudades, por la destrucción de patrimonios, motivó que los estados europeos pensaran, por ejemplo, en la animación sociocultural como una forma, por eso se llama animación sociocultural, una forma de reanimar, de buscar una reorganización y reafirmación o reconstrucción del tejido social despedazado por la guerra mundial. Entonces, pienso que ahí aparecen, van dándose los vestigios de los procesos de gestión ya más contemporáneos de los últimos 60, 50 años. Creo que para América Latina pues también todos esos coletazos internacionales y las exigencias de actualización de nuestros estados y las exigencias de nuestras comunidades y las diferentes y múltiples expresiones identitarias obligaban también primero, toda una creación institucional y segundo, necesidades de un recurso humano también para asumir las direcciones de los organismos o de las instituciones o de las empresas o de las organizaciones hoy en día culturales. España pues es uno de los pioneros que introduce en América Latina el discurso de la gestión eso no se puede negar ya en términos conceptual y como búsqueda de la promoción para el reconocimiento profesional de una nueva carrera y un nuevo campo de conocimiento que es el de la gestión cultural. Yo recuerdo yo fui, en Oeste Aparte uno de los primeros que trajo a los españoles a Colombia en el campo de la gestión cultural a las discusiones sobre el tema de la gestión cultural particularmente con la Universidad del Rosario una de las universidades más bien que estamos en América Latina de 1653 y a la cual trabajé muchos años dirigiendo el posgrado de gestión cultural de allí. Eso contribuye a que ese diálogo que motivaron con los españoles los cubanos la misma revolución cubana cumplió un papel muy importante que no se quiera reconocer en muchos escenarios por las características económicas, políticas de Cuba pero que desde el mismo momento de la revolución cubana hay toda una reorganización e intervención directa así sea con una visión muy estatalista de la cultura y de las políticas culturales pero que motivaron también una multiplicidad de las expresiones culturales y un reconocimiento de las expresiones culturales como criterio ya también de gestión y de fortalecimiento de las múltiples expresiones culturales en este caso de Cuba que no son solo música del cine cubano la danza la música pues que es de un tamaño de una magnitud que ha sido capaz de impregnar a todo el mundo siendo una isla tan pequeña entonces en mi entender veo que Cuba cumple un papel importante en crear imaginarios y aparecen los trabajadores de la cultura como una forma también contestataria y de resistencia en la promoción de las actividades culturales con sabor ideológico y con sueños de transformación radical de las sociedades como lo propio Cuba entonces se hablaba del arte revolucionario del arte comprometido del trabajo barrial y con las comunidades y el uso de las expresiones artísticas como una forma de resistencia y de concientización de las comunidades entonces ahí hay otro otro ingrediente que si le quitamos la lógica ideológica habían formas de actividad regular sostenibles permanentes desde los movimientos de izquierda y democráticos por darle todo un despliegue a la actividad cultural pero con la lógica de utilización para la revolución para la búsqueda de transformaciones sustanciales de sociedad entonces uno puede decir que en América Latina ahí también hay un acervo de formas de actividad y de formas de gestión que todavía no le llamamos gestión cultural ya el último periodo que es cuando vienen tomando la venida de los españoles a Colombia y los debates y Chile Uruguay Uruguay siempre fue un referente cultural para toda América Latina porque Uruguay siendo un país tan pequeño era un país que generaba de las mejores publicaciones con todo un circuito de intelectuales que intervenían mucho en imaginarios y en desarrollos de conocimiento en América Latina y sobre todo desde una lógica de expresiones de la cultura entonces uno conoció primero a Benedetti que incluso podría decir de haber siendo un poco atrevido que Vargas Llosa o que García Márquez o que el mismo Juan Rulfo porque hubo una capacidad de difusión y de diseminación desde un país tan pequeño que uno dice bueno y eso como se llamaría proceso de gestión cultural a diferentes niveles pienso también que desde los noventas cuando ya se va estructurando una discusión más elaborada sobre los problemas de la organización del sector cultural florece ya el discurso y la búsqueda de procesos profesionalizantes de la actividad cultural el aparecimiento cada vez más consolidado de las facultades de bellas artes o escuelas de bellas artes escuelas de artes que obligaban también entonces introducir unas formas de cómo diseminar la actividad de esas expresiones artísticas y eso como se llamaría pues gestión gestión cultural entonces digo que desde los noventas empiezan a formalizarse los discursos y un reconocimiento por parte de los gobiernos que empiezan a preocuparse también por la creación de ministerios de cultura el tránsito ya de institutos a ministerios así como México tiene la discusión de si con la cultura se convierte o se cancela o se viquida y se crea la secretaría de cultura que es del rango de un ministerio en los países nuestros en donde no denominamos como secretaría los organismos de Estado en cada campo en cada sector y creo que eso obliga también un proceso de profesionalización porque a ver dirigir hoy en día con acuta semejante estructura tan gigante en términos de recursos humanos técnicos y financieros requiere unos equipos especializados y no simplemente las buenas bondades y oficios de antropólogos o de administradores o de economistas sino que requieran vasto conocimiento de lo que representa toda la estructura del sector cultural para ir sintetizando el sector cultural pues con los desarrollos de la ciencia y de la tecnología también se van complejizando aparecen nuevas expresiones nuevos usos y abusos tecnológicos que requieren también procesos formativos entonces yo diría que la gestión cultural surge también producto de la complejización del sector cultural producto de sus crecimientos y su incorporación cada vez más de nuevos sectores que antes no eran considerados del sector cultural fíjense que la del turismo que lleva tantos años y que son potencia en casi todos los países de América Latina más en México que México es una potencia mundial en este tema la gastronomía potencia mundial también requería de ciertos expertos que pudieran aprender y pudieran organizar y pudieran tener la suficiente capacidad profesional para responder por funcionamientos complejos que ya no basta con las simples buenas intenciones sino que requiere toda una formación sistemática ahí es donde empiezan a aparecer creo yo los programas también con las necesidades de las organizaciones culturales tanto de las comunidades como toda la estructuración del sector privado en términos de las industrias culturales que requieren equipos especializados entonces yo creo que hemos logrado un avance importante en el territorio de la cultura al haber reconocido la importancia de formaciones profesionales primero con posgrados porque aparecieron primero los posgrados que los pregrados pero lentamente se han ido desarrollando programas de licenciaturas o de profesionales de la gestión cultural como fases de pregrado y también se han ido avanzando en la creación de programas de maestría y de doctorado en campos muy súper especializados que antes no existían por ejemplo el EIC de Montreal con su doctorado en marketing cultural y gestión de las artes y de las industrias culturales ya a un nivel doctoral en un campo tan específico como es el marketing cultural la gerencia de las industrias culturales y de las artes entonces veo en Estados Unidos la discusión desde el 2004 más o menos acerca de la importancia de dar un tránsito ya no de la gestión de las artes como lo llaman ellos arts management al tránsito del estudio de la administración de las culturas Patricia Dewey es una de las que ha planteado esa discusión en Estados Unidos y decía las escuelas de formación en gerencia ponerlo en español en gerencia de las artes o de administración de las artes debe dar el salto a la administración de las culturas planteamiento también bastante atrevido porque hay circuitos que todavía dicen pero si las culturas no se administran se administran los procesos culturales ahí eso va creando también unas otras dimensiones tanto del sector cultural como otras dimensiones de las posibles formas de profesionalización o los posibles niveles de profesionalización o campos de la profesionalización en el sector cultural entonces yo creo que hemos avanzado mucho y ya hoy en día está en discusión cuando tendrá América Latina un doctorado en gestión cultural ya tenemos maestrías cada país está avanzando en eso con diferentes enfoques unos con enfoques muy administrativistas o muy de criterios empresariales otros con unos criterios de gestión cultural comunitaria otros de gestión cultural desde la lógica pública entonces con todos los análisis y estudios de las políticas culturales ya no vistas en genéricos sino políticas culturales públicas o gubernamentales políticas culturales del sector privado políticas culturales de las comunidades eso nos enseña entonces que la política cultural no es una creación solamente gubernamental y nos ponen en evidencia que todos los agentes culturales son constructores de políticas y dicho sea de paso entonces tienen y requieren de procesos formativos y a mi me parece valiosísimo que haya diferentes enfoques de la gestión cultural al lado por ejemplo de los estudios culturales que incluso circuitos de estudios culturales piensan que la gestión cultural debe enfocarse en esa lógica en que están planteados los estudios culturales ahí si yo tengo mis diferencias porque creo que hay que separar una cosa es la investigación dura básica analítica crítica que se requiere para las intervenciones y otra cosa es la investigación también aplicada que requiere el sector cultural a través de la gestión cultural entonces claro cerrando tenemos muchos unos procesos de crecimiento de formación que han llevado a que la gestión cultural se institucionalice y ahora las posibilidades de un campo profesional con muchas posibilidades de desempeño sobre todo como un discurso también novedoso en el ejercicio de interdisciplinas porque yo no puedo hablar de gestión cultural si no establezco conectores con la filosofía con la sociología con la economía con la política con la antropología hoy en día con la psicología con el derecho porque el problema de los derechos culturales son sustantivos en tanto que no es simplemente derechos ocultos sino que son exigencias del mundo contemporáneo y fuera de eso con todas las nuevas tecnologías que obligan mucha más profundidad en las formas de reflexionar el campo de la cultura porque ya hasta los ingenieros se requieren en las reflexiones del sector yo terminaría diciendo que América Latina ha dado lentamente unos giros y unos pasos importantes para abrir un escenario como el de la gestión cultural que hoy en día ya alberga no sé cuántos miles de miles de profesionales y siguen abriéndose nuevos espacios de formación incluso para aquellos aficionados o ya hoy en día la gestión cultural se ha convertido como los emprendimientos en una transversal de requerimiento para muchas carreras incluso en universidad estudiantes de ingeniería que deciden asistir voluntariamente a programas de gestión cultural y a cursillos porque ven que la ingeniería no es sólo técnicas y otro tipo de actividades sino que requieren más urbanización y formas de intervenir con circuitos culturales porque la cultura realmente es la transversal más importante de las naciones y es la variable diferenciadora de las identidades de cada nación aún en tiempos de tratados de bloques económicos o bloques regionales en el mundo